¡Qué rico sandunguero! ¡Vale, tacón, ya caliente, chicos! Tú y una y conga, vamos a bailar Easy, very, conga, y te va a gustar La gente enloquece, te voy a enseñar Toma, toma, baby, bailo sin parar Tú y una y conga, vamos a bailar Easy, very, conga, y te va a gustar La gente enloquece, te voy a enseñar Toma, toma, baby, bailo sin parar Toma, la, la, conga, baila la conga Toma, la, conga, baila la conga Toma, la, la, conga, baila la conga Toma, la, la, conga, baila la conga ¡Qué rico sandunguero! ¡Papi, papi! ¡Changa! Toma, la, conga, baila la conga Toma, la, conga, y te va a gustar La gente enloquece, te voy a enseñar Toma, toma, baby, bailo sin parar Toma, la, conga, vamos a bailar Easy, very, conga, y te va a gustar La gente enloquece, te voy a enseñar Toma, toma, baby, bailo sin parar Toma, la, la, conga Baila la conga Toma, la, conga Baila la conga Toma, la, la, conga Baila la conga Toma, la, la, conga Baila la conga ¡Vale, caponga, caliente, chico! ¡Vale, caponga! Gracias por ver el video.